Uniendo Mocis, ciclo especial de onda corta e internet desde la Antártida para el Mundo. Nuestras redes sociales, Facebook, Arcángel San Gabriel, Antártida, Instagram, LRA36, Radio Nacional, Correo Electrónico, LRA36Nacional, arroba gmail.com. Al Mundo, el medio de la tecnología, las comunicaciones, todo el mejor, para que la gente pueda hablar, pero también se pueda escuchar. Llamar, estamos con vos, esperando escuchar tu voz. Mientras nos escuchas, te escuchamos. Comuníciate con una estación de radio. Llamar, estamos con vosotros. Comuníciate, comuníciate, comuníciate. Comuníciate al más 549-297-624-0137 a nuestro correo LRA36Nacional, arroba gmail.com. Escuchanos por internet www.radionacional.com.ar, emisoras tierra, LRA36. A propósito de las vías de comunicación, hemos recibido un mensaje aquí en relación con este tema, que nos dice, ojo con los corones.